Bienvenidos a nuestro canal, si deseas mantenerte informado de las casas en venta en El Salvador, te invitamos a que te suscribas. En esta ocasión les traemos una bonita casa en Cumbres de Cuscatlán en Antiguo Cuscatlán. Es una casa en privado y que tiene un terreno de 500 barras cuadradas y 370 metros cuadrados de construcción. La propiedad posee Sala principal Estudio con medio baño social Comedor abierto Cocina con pantries de madera de holins y top de cuarzo blanco Terraza Jardín Cochera para dos vehículos Área de servicio completa La habitación principal está en el primer nivel y tiene walk-in closet y su baño completo. Dos habitaciones en el segundo nivel cada una con baño. Sala familiar El precio de venta es de 550 mil dólares. Para mayor información al 79250062 Dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos.